En el Caracasque, aquí en el barrio, había mucha producción cultural. Todas esas cosas que tuve de niñas, de que veíamos los eventos, de que estaban, que se yo, las calles de los niños y venían y se llamaban a todos niños y veíamos cosas y ya no, uno no lo ve. La generación siguiente no está viendo esas cosas para nosotros vivimos. Yo bajo todos los días a las 6 y 20 de la mañana y todos los días veo mujeres y hombres bajar a trabajar que la única manera de moverte en Caracas, de tu lugar de vivienda, es irte del país. Y sé que ni teniendo cuatro trabajos voy a poder pagar más para comer en Caracas. El estar obligado a quedarte en tu casa materna es lo que hace que, lo que para mí hace que muchos de nosotros de mi generación se vayan. Tristemente para nosotros el proyecto de vida que nunca por lo menos en mi caso nunca fue vivir afuera permanentemente, sí, sí, ir a hacer lo que siempre esperaba de volver, pero no vivir permanentemente afuera, pero ahora sí. Hay algo que me gusta mucho a nosotros los caraqueños, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Me gusta ese caraqueño que se para en la camioneta para que se monta un abuelito y se para para dar el cuento. Me gusta ese caraqueño que quiere una mejor ciudad, que a fin de cuentas a mí me parece que somos la mayoría, lo que pasa es que la minoría siempre hace mucho ruido. Yo no cambiaría el clima de Caracas por nada. Salir el, eh, tú te sientes mal, tú te sientes triste, tú te sientes... y sales a la calle y lo primero que te consigues es el Ávila. Y sabes, es como, es una montaña de esperanza, literal.